¡Hola muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Borderline 3. Soy Sivitien, empezamos. Hola chicos, como veis empezamos a bordo de la Santuari como viene siendo últimamente habitual, y ya hemos pasado por donde Marcus, donde nos hemos deshecho de toda la porquería de armas que teníamos encima, y era mucha. En estos momentos nos dirigimos hacia Pandora, nuestro lugar de origen. ¿Para qué? Pues para salvar a Tannis, que ha sido secuestrada por los malvados hermanos Calypso, y que planean ejecutarla públicamente, y no lo podemos permitir. Luego está el pequeño detalle de que pretende encargar la llave de la cámara de Pandora, y usarla para aumentar su poder, cosa que tampoco podemos permitir. Y ahora sin más ya, empezamos. Le haré, seguro, a Pandora, y a la sequía. Esto está por... Por, 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 por... Pues no tengo ni idea. Vamos a investigar un poquillo. No viene indicado en el mapa, lo cual me parece maravilloso. Así que vamos a la zona que conocemos. La base. Nuestra base. Nuestra base. A ver a nuestro amigo, el espartano futurista. Los Scrax. Qué extraño, me ha atropellado. Vas hacia un puesto que se llama Reposo de Roland. Bon te estará esperando. Vale. Bon me estará esperando, de acuerdo. ¿Y esto dónde es? A tomar viento. Pues, vamos a acercarnos un poco de forma artificial. Vamos a coger un vehículo ahí. ¡Saludos! Estoy viva. De momento. Parece que los expertos en eridiano somos como la llave de la camada. Todo el mundo quiere un pedacito. Chistes malos aparte. Un rescate no estaría de más. Quieren torturarme y matarme para divertir a las masas. Aún me queda algunas bajo la manga. Pero me temo que usarlo. Solo cambiaría la forma en la que me maten. Disculpad si hay un pequeño problema de lag ahora de inicio. Espero que se solucione. Supongo que siguiendo la autopista. Vale. De la izquierda. Y todo recto. Activity 1. Vale. La soledad. Yo y mi sentido de la orientación. Tengo que ir para atrás. Vale, vale, vale. O sea, voy en la dirección contraria. Efectivamente. Yo y mi sentido de la orientación. Vale, ya está solucionado. Por cierto, que sepáis, no he cambiado absolutamente nada. El inventario. Lo único, he añadido un pequeño artefacto. Que no sé muy bien lo que hace. Luego os lo enseño si queréis. A ver, chicos, abrir la puerta. Parece que los hijos han estado liados en Pandora. Por ahí se va a filo demoníaco. Pero vas a tener que abrir de paso. Ahora ya están abiertos. Este problema del lag me va a traer un poco al principio por la calle de la amargura. ¿Alguien más por ahí? No, pero tenemos una misión. A ver, ¿qué misión es? ¿Matar a quién? Corte de raíz. Las audiciones de los hijos para nombrar a un nuevo orador. Aceptar. Si te has cargado al chapas del orador, los Calypso están haciendo un casting para el próximo Boca Chancla. ¿Qué tal si les arruinamos la prueba? Con balas. Pero antes tienes que presentarte a la audición. Consulta los requisitos para participar. Cuando hagas la audición, podrás acabar con todos los aspirantes a orador. ¿Ahí dónde es? A ver dónde es esto. Vale. Bueno chicos, nos vamos a presentar a una audición. Es algo que siempre he querido hacer. Venga, vuelta para atrás. Voy a salir en la tele. Ilusión. Aquí ya está. Esto debe ser. Hola. ¿Pru requirements? Espera. ¿Qué sua parte? Ocho. ¿Qué su función de la audición? ¿Qué su función del ayer? ¡Suscríbete! ¡Esos asquerosos Sakiacámaras mataron a nuestro mejor orador! Así que tenemos una vacante. Demostrad vuestra lealtad y conseguid una audición. Robad el estandarte del Clan Martillo, reventad al cerdo de los cerdos ibélicos y... ¡Qué sé yo! ¡Sacad la caja fuerte de tornamierda! Si vais al centro de transmisión sagrado sin las ofrendas, os mataremos en el acto. ¡Buena suerte! Parece que ya sabes lo que debes hacer para sabotear el casting. ¡Al lío, buscacámaras! Allá vamos. A ver qué queda más cerca. Esta de aquí. Venga, pues para atrás. Hay que subir por aquí. Sí, siempre he odiado al Clan Martillo. ¡Hazte con ese estandarte! ¡Gracias! 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 O sea, ¡yes! ¡Gracias! ¡ickedfecha! ¡Violos cerdotes! ¡A ver dónde hay más! ¡Cuánto dinero, ¿no? ¿Y cómo consigo yo eso? ¡Malditos sean los saqueacámaras! ¡Han obtenido un fragmento de la llave de la cámara de Inece! ¡Lo osurmáis en los los tres hermanos y hermanas! ¡No podemos permitirlo! ¡Los saqueacámaras siguen abriéndose paso a través de vuestros hermanos y hermanas! ¡Inocentes hijos que no han hecho nada más que cumplir la divina voluntad de los dioses y ameses! ¡Y han descubierto otro pedazo de la llave de la cámara! ¡Más no temáis! ¡Si nos mantenemos unidos, detendremos este ultraje contra nuestro pueblo! ¡A la blusa, para recordaros que tenéis el deber sagrado de aniquilar herejes! ¡Sobre todo si son saqueacámaras! ¡No olvidéis echar sus restos en la caja de ofrendas para anotaros el tanto! ¡Vale, necesito saber cómo subir! ¡Lo que creáis! ¡Malditos sean los saqueacámaras! ¡Han obtenido un fragmento de la llave de la cámara de Inece! ¡Lo osurmáis en los laureles, hermanos y hermanas! ¡Vaya! El estandarte está muy alto, BC! ¡Ja! ¡A escalar toca! ¡Vale! ¡Aquí, supongo! ¡Aurelia Hammerrock! ¡Cuál es tu ordenada, tu reinado del terror! ¡Hola, Maracán! ¡Oye, si no usas números como letras! ¡Muchas gracias por tu mega donación de esta semana! ¡Vamos a tardar en separar todas las posibilidades y criaturas de motor! ¡Pero merecerá la pena! ¡Cuando abramos la gran cámara, todos estarán allí! ¡Oh, genial! ¡Lo tienes! Los Calypso retransmiten las audiciones en directo. ¡Vamos a verlas! ¡En directo! ¡Desde el Centro de Transmisión Sagrado, nuestro primer aspirante a orador, Rodillete! ¡Hostia puta! ¿Qué le pasa a tu rodilla? Lo que la Reina Divina quiere decir es, ¿por qué crees que debería ser nuestro próximo orador? ¡Porque hablo muy alto! ¡Porque amo a la Reina Divina más que nada! ¡Mentira! ¡Kruji Cajas es el seguidor más devoto de la Reina Divina! ¡Lo demostraré matándote! Lo veo. Luchad a muerte, eso me gusta. ¡Mirado! Anda, la primera vez que veo un culo dislocado. ¡Me encanta! Un culo dislocado. ¡Me encanta! Están como una regadera. Cumplimos con nuestra parte. Pues sí, sí que lo están. ¡Qué resultó ser la hija de Jack! Esto le sumió en una locura. Ay, perdón. ¡Mola, BC! Cogí un trozo de cerdo y bélico y habremos terminado. ¡Para los muebles, Philip me teletransportó y me puso a salvo antes de que Jack pudiera controlarla por completo! ¡Todos los robots de servicio de provincia se volvieron a loco de la luz! Vale, a ver cuál es la siguiente. La siguiente eres tú. ¡Vamos! De acuerdo, y tenemos que ir por aquí, por... Por aquí. Por aquí tenemos que ir. Te voy a marcar aquí. Punto de ruta ahí. De aquí era un pequeño giro. De aquí. De aquí, ¿no? Eso es. ¡Esa que cabello! ¡P-p-p-p-p-p-p-p! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! No quiero ni saber Que clase de chuminadas Habrá en la caja fuerte De ese personaje Vamos a ver Parece que Torna Mierda Ha cerrado a cal y canto Tiene que haber alguna forma De abrir esa puerta Mira a tu alrededor A lo mejor puedes apagar La corriente de alguna forma ¿Ves algún generador O algo así? Dale al generador Para apagar la corriente De la puerta ABC Mira a tu alrededor A lo mejor puedes apagar La corriente de alguna forma Creo que se ha abierto la puerta Ahora deberías poder asaltar La morada de Torna Mierda La verdad es que no me haría ninguna gracia Estar en tu lugar No hay nada Esta puta basura Un segundo Que me tengo que quitar Esta puñetera basura Vamos con las pruebas ¿Quién va ahora? Un tonto lava llamado pucherazo Bueno ¿Por qué deberías ser nuestro nuevo orador? ¿Eh? ¿Vienes a hacer la audición? Esto es La tomar por saco ¿Ser el próximo orador? ¿Eh? Me aburro que alguien lo mate Te voy a jutar Con tu propia columna vertebral Esa es la pasión Que andamos buscando Pero no hay segundas oportunidades Que valgan Matadlo El cerdo corre Que se las pela, colega Necesitarás un vehículo Para cazar a ese gamberrete ¿Tienes los requisitos para la audición? Muy bien, BC Ve al centro de transmisión sagrado ¡Empieza el espectáculo! ¿No había despejado ese sitio ya? Bueno Sí Pero ¿No quieres partirle la crisma A más bandidos? ¿O qué? ¿Tengo que ir ahora? Ahí De acuerdo Joder No hay Ah, ahí está ¡Luchad por los Calixtos! Yuhu 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 Vale Pues ahora Siguiendo todo esto Que yo que era demasiado fácil Vale Vámonos para allá Yuhu Te pongo otra audición Por la red Echo Este tío parece dar la talla Sí O no Ya veremos ¡Eso es! La reina divina Debería proclamarme El nuevo orador Perdona ¿Acabas de decirme Lo que tengo que hacer? Liquidadlo, anda ¿Qué? ¡No! Lo... Lo siento No era mi intención Dos ¡Toma! Todo vale Vamos a repartir cera Vamos a repartir cera Vamos a repartir cera La verdad es que el daño extra de juego Salva... Salva el cuello bastantes veces ¿Eh? ¿Cómo? A ver Date quieto Fuera Una cabeza ¡Ve! ¡Me viene un sacrificio! ¡Ve! 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 ¡Arde! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! 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 Una menos. De momento está todo limpio. Algo más de munición. Ya casi estamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Siguiente! ¡Suscríbete! 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 Es como hay nano cabezón Vamos a recuperar un poco de escudo Ahí viene uno todo loco ¡Hostias! ¡Hora de demostrarlo! ¡Cabeza! Un poquito de munición Un poquito de munición ¿Qué recuerdos a mi primera partida me trae esto? ¿Y mi primera muerte? ¿Qué fue aquí? No hay nada de interesante ¿Quieres un diagnóstico? Busca un médico de verdad ¿Quieres curarte? ¡Ven aquí! No hay nada de interesante Es raro ¡Entrega tus ofrendas o ya verás! ¡Bonitas ofrendas! Dime ¿Qué es lo que más te gusta de la Reina Divina Tyreen? Me mola su abrigo Lo quiero Coincido contigo ¡La gran cámara te llama! ¡Entra! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sake a cámaras! ¡Desparad! ¡Desparad! ¡Vamos! ¡La piedra! ¡Ven a su piedra! ¡Más suerte la próxima vida! sorpresa hay unos saque a cámaras que quieren arruinar las audiciones matadlos por mi por mi por nosotros ala que pasada ala se nos acaba el tiempo que me cuentas bueno soy clavado al anterior y hablo igual adjudicado parece que tenemos un nuevo orador si si reina divina yo seré tu grito de guerra vale genial primera tarea mata al saque a cámaras caguen parece que no llegamos a tiempo de frustrar el casting pero aún podemos acabar con el nuevo orador a ver el conde de chocula ese es esto bueno pues como de costumbre ya me va a parar creo anda mira de hambre de hambre A ver, a ver, a ver Estoy por aquí A ver, a ver A ver, a ver Te metiste con la pava equivocada A ver, a ver, a ver Esto se está poniendo intenso por momentos Y yo que pensaba que esto iba a ser cortito Por aquí hay para... No, no... Imagina que esto, estupido... Toma Toda la cara Que bien me va a venir eso para... Esta munición Venga, vamos allá Ay, que tiempos... Te veo por ahí... ¿De dónde está el tío? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! A ver, volver junto a él y así puedo volver directamente. Vamos a hablar con él y así. ¡Atención, hay que mantener esto limpio. Vamos con conducir con conducir con conducir con conducir con conducción. No, 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 no. Nos hemos quitado de enmedio a otro orador, un vídeo cortito, pero bueno, mientras cenáis o desayunáis lo podéis ver tranquilamente y disfrutar de él. Gracias a todos por estar ahí y si os ha gustado podéis apoyarlo con un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.